que digo yo que esta gente también tendría que pagarnos a nosotros por meter en su libro que venden ejercicios de selectividad que pagamos nosotros por los profesores yo le pago a los profesores para que hagan estos ejercicios y ellos cogen los ejercicios y los meten en sus libros yo quiero que ellos paguen derechos de autor por estos ejercicios a mi que soy el que le pago a los profesores para que lo hagan o sea que los libros a ellos les cuesten poner ejercicios de selectividad vamos a razonar de las dos maneras derechos de autor, no, es que son míos es de todo el mundo, pues tenéis que pagar 50 millones de euros por cada ejercicio ahora que es que no si, 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 listo, que soy muy listo dadas las especies químicas ne y o dos menos razone la veracidad o falsedad las siguientes afirmaciones ambas especies poseen el mismo número de electrones pose y amparo porque el neón tiene el neón tiene 10 y el ocio no tiene oso, pero el cilezo más 2 tiene 10 ambas especies poseen el mismo número de protones y una leche frita en vinagre y una leche frita en vinagre este tiene oso tiene oso el radio del ión óxido es mayor que el del átomo de neón ojuu ¿por qué? porque este tiene 10 protones y este tiene oso o sea, este tiene el núcleo masiquetito entonces ahí tienen el mismo número de electrones en la última capa espérate claro, este que tiene más protones atrae a la última capa con más fuerza entonces le va a salir masiquetito ¿vale? ¿y yo qué es? ¿qué?